Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista, una más de este serial que estamos presentando de la charla entre nosotros que continuamos con la segunda temporada que hemos venido grabando durante esta pandemia y estamos bien contentos, bien orgullosos de tener estas pláticas porque han sido unas pláticas la verdad muy muy entretenidas, muy buenas, a todos nos han dejado un gran sabor de boca, incluso a los invitados esperamos que esta no sea la excepción, y esta tarde tenemos a un heredero de un gran legado sobre todo de la zona de la frontera de Tijuana, vino a hacer historia también su señor padre al centro de México y vaya que hizo y bastante buena, fue el líder de una de las facciones más reconocidas de la lucha libre nacional, incluso pues continúan el legado, él ya viene siendo una tercera generación, estamos hablando de Rey Misterio, el heredero, bienvenido Rey Misterio. Buenas tardes, buenas tardes, este, o noches de ya de aquel lado, este, muy contento por este espacio y por la oportunidad de, de esta entrevista, ¿no? Para platicarles un poco de lo, ahora sí, de lo que es mi, mi legado, mi historia, mi dinastía y de la familia de la que vengo. Así es que es una, una familia muy rica y muy técnica en cuanto a la lucha libre, no simplemente por lo que conocemos, ¿no? De, de parte de Rey Misterio Junior, de parte del señor Rey Misterio, sino que también tú has venido a seguir una línea, siguiendo una herencia luchística, sin, sin, sin perder el estilo, porque todos han, han seguido el, la misma línea, ¿no? No, no se han salido dentro de lo que es el personaje. Claro que sí, siempre, ah, tratamos de ir lo que, innovarlo, por ejemplo, mi primo Rey Misterio Junior, o Rey Misterio 619, él modifica, por ejemplo, sus, 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 sus diseños, más, sin embargo, no se pierde lo que es el emblema de lo que es Rey Misterio, del, del diseño que una vez por todo mi papá, Rey Misterio Señor, o como mucha gente lo conoce, Miguel Ángel López Díaz. Así es. Este, de hecho, el diseño este de los alfones, es diseño también de mi padre, entonces, por ejemplo, mi primo, pues usa la cruz, este, le mete las dos cejitas, entonces, pues uno va modificando, ¿no? Va modificando lo que es, pero siempre manteniendo lo que viene siendo la línea del, de lo que representa la máscara de Rey Misterio, ¿no? Ya que, está la de los alfones, y está la otra que mucha gente, tal vez no sepa, o no la conozcan, este, pero es una que tiene una moja, y es el diseño como de la mariposa que le ponemos, que le, que le, que le decimos, ¿no? El diseño de la mariposa. Y es la que trae la moja acá arriba, con los ojos así, con malla, este, que yo en muchas ocasiones la he portado, y este, y pues sí, efectivamente, tratamos de darle a la gente algo novedoso en cada presentación, pero sin perder lo que es el, 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 la línea del personaje de Rey Misterio. Sí, y es lo que los, los ha llevado a, a posicionarse, ¿no? El, el, los diferentes diseños que, que sacan de sus máscaras, de las mallas, bien lo dices tú, tu, tu, tu primo Rey Misterio, con los diferentes, este, equipos que saca allá en Estados Unidos, tu señor padre, que igual innovó mucho en, en esa parte de los, de los, de los trajes. Entonces, era, era, era impresionante, ¿no? Ver, digo, con, con mi hermano, aquí en, en esta parte de la zona centro de, del país, nos, nos llegaba la, la, o es que la, la señal, ¿no? En, la, la pasaban creo que en Fox Sports, este, lo que era antes la NWA, en la, en la, de la WWA, en la WWA, algo, algo así en, que era de, de allá de, este, Tijuana, y, y lo veíamos, ¿no? Que era, era impresionante el, el físico, y cuando estaba aquí, obviamente también en, en AAA, que cuando tu primo debutó, y, y, y toda esa, esa evolución de, de Rey Misterio, y Rey Misterio Jr. en, en AAA fue, fue, fue impresionante, ¿no? Claro que sí, claro que sí, este, yo pienso que, una de las máscaras, más conocidas a nivel mundial, al lado de la del Santo, Blue Demon, me atrevería a decir que es la de nosotros, ¿no? Las de, las de Rey Misterio, este, y, la verdad, pues, muy contento, muy contento de poder, de, de, de poder portarlo, por así darle mi propio toque a lo que es el diseño y, y que, y seguir en el gusto de la gente, ¿no? Así es, eh, ¿cómo nace esto? Es casi una pregunta que siempre realizamos, pero creo que es bien importante también para la gente saberlo, porque, ¿cómo nace el amor a la lucha libre? Bueno, bueno, sabemos que vienen de dinastía, vienen de una familia luchística, eh, el ver tanto tiempo también a tu padre en, 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 este, en actividad, pero hay, hay muchos que tal vez, eh, hemos platicado con ellos y nos dicen, es que yo no quería ser luchador, pero de repente me empezó a gustar, ¿a ti cómo, cómo fue, siempre quisiste ser luchador, seguir los pasos de tu padre, o, o cómo, cómo nace ese amor para decidirse también para ser luchador? No, yo, yo, yo siempre, yo siempre quise ser luchador, yo desde chico, este, pues fíjate, imagínate, yo crecí en los vestidores, ¿no? En ese tiempo mi papá daba clases aquí en el, en el gimnasio que está atrás del auditorio de Tijuana, y pues yo crecí viendo a mi primo, a Nicho el Millonario, con los mejor conocidos como psicosis, a Halloween, a Damián, este, a todos entrenando, ¿no? Y, pues yo decía, yo, pues yo quiero, un día yo quiero, quiero luchar, quiero, o sea, yo no me miraba, la verdad, a mí hasta en la primaria me preguntaban, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Pues yo quiero ser, quiero luchar, y yo a veces cuando mi papá ya llegaba de giras, llegaba y, y él ponía sus, sus maletas ahí a que se orearan y las abrían, ¿no? Sacaba los equipos, y antes de irme a la escuela, yo le agarraba sus botas, les echaba mi maleta y me las llevaba a la escuela, y a veces yo las presumía, y para mí siempre, pues mi papá siempre ha sido, y hasta la fecha, este, ya ahora ya de grande, pues sigue siendo miebre, tanto como luchador, como persona, este, mi primo igual, es muy orgulloso de ellos dos, pero yo nunca me miré, fíjate, nunca me miré siendo doctor, siendo, este, otra cosa que no fuera luchar, ¿no? Yo siempre quise ser luchador, yo en mi primera lucha, yo debuté a los quince años, a los quince años de edad, este, nomás algo que sí me puso mi papá de, de, ahora sí que de, de, pues de regla, era de que si yo iba a empezar a hacer esto, que lo hiciera porque realmente me gusta, porque, por sentir la pasión, porque lo amo, no por dinero, no por la fama, entonces lo que él hizo que él, él me empezó, él me empezó a fogear con otro nombre, yo anteriormente yo luchaba como el diablo, a la edad de quince años, este, yo debuté de rudo, y andaba luchando, este, en arenitas chiquitas, lo que era acá del sur de California, este, aquí en Tijuana, en escuelitas, a veces me pagaban, a veces no, este, si me pagaban, me iba, me daban mis doscientos, pesos, pero realmente a mí no, a mí yo no lo hacía por dinero, yo lo hacía por, por, por ir mejorando, por, por lo que yo entrenaba en el gimnasio, poderlo, ahora sí, hacerlo frente a un público, porque es muy diferente entrenar a puerta cerrada, a ya realmente estar enfrente a un público, ¿no? Entonces, yo nunca me metí en esto, ni lo empecé por la fama, ni mucho menos por dinero, ¿no? Esto desde chico siempre fue mi pasión, y, y hasta la fecha yo lo vivo, y, y pues aquí estamos, y esto es algo desde chico, yo siempre he dicho que los sueños se hacen realidad, y, y, y yo soy una prueba de ello, la verdad. ¿En qué, en qué, en qué momento es cuando, cuando tu señor padre, este, dice, o toma la decisión de, de darte, de darte ahora sí el, el nombre de, de Rey Misterio, en qué momento es ese en el que dice el, está preparado para que, para que mi hijo ya aporte con, con honores este, este gran personaje? Fíjate que eso fue en diciembre, fue en diciembre del dos mil seis, yo tenía la edad de diecisiete años, luché dos años como, como, o sea, como amateur, y ya profesionalmente a nivel, ya me acuerdo que debuté un diciembre de dos mil seis, aquí en el auditorio de Tijuana, y esa vez fue, fue un, fue un lleno total, la verdad, fue un lleno total, fue con promociones Baja California, con el señor Pancho García, el caballón, que él me dio la oportunidad, y este, y a mi lado, pues, está mi papá, Rayman, o conocido como el hijo del rey de Jalisco, para, para hacerle frente a Ángel Blanco, la Super Parca, y a Blue Demon Junior, ¿no? Entonces, no fueron cualquiera rivales, este, antes de salir, llegó mi primo, Rey Misterio Junior, llegó ahí, yo no me lo esperaba, y llegó ahí, me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, nervioso, no, digo, no, mis manos no me responden, le dije, no me puedo ni abrochar las botas, y él me ayudó a abrocharme las botas, me puso la máscara, le dije, yo ando bien, le dije, yo ando también bien nervioso, güey, dijo, igual, dices, el nervio es bueno, porque el nervio te va a empujar a hacer cosas que no has hecho tú, dijo, que no te animas a hacer, entonces, realmente, para mí fue un honor, y fue algo muy bonito que, que él saliera con, con apadrinarme, esa noche, este, una noche llena de emociones para toda la familia, y la verdad, es una, es algo que yo nunca voy a olvidar, que nunca no voy, nunca voy a olvidar, y, y la verdad, este, ese día, pues, dejé, dejé buen sabor de boca, este, pues, ya por el estilo que manejo muy similar al de mi padre, ¿no? Trato de agarrar, trato de agarrarle algo, uno a cada uno, y aún así, crear yo mi propio estilo. Hay mucha gente que si tú les, le copias algo al primo, ¿no? Pues, es la copia, pero si no lo haces, ¿no? Pues, no vale madre, o que, uh, no, pues, no va a hacer lo que hace el papá, no, no vale madre, pero si lo haces, eres una copia, entonces, no hay como sacar tu propio estilo, agarrarle algo a cada uno, y sacar tu propio estilo, ¿no? Así es, demostrar lo que, lo que se ha aprendido durante el entrenamiento, que creo que es lo que, lo que la gente quiere ver, ¿no? Lo más valioso también, el que le puedas entregar a la, a la gente, al público, un, un estilo diferente, un sello característico del personaje, haciendo lo propio, como por ejemplo, este, con el nombre, ¿no? No es Rey Misterio ni Junior, no es ni Rey Misterio, es Rey Misterio el heredero, o heredero, ¿por qué? Porque es una herencia de familia también, viene de un gran legado, y pues, ahorita tocas dos temas que a mí, si de repente me, me llegan a, a no dejar dormir, porque es, estarías, eh, en una nueva versión de la familia de Tijuana, ahora ya con los herederos, por ejemplo, con Bestia, con Halloween Junior, y pues, por ahí, Rey Misterio heredero, o también los voladores, con Volador Junior, con Volador, este, el hijo de Remo Banda, con, este, el, el misterioso, que también ya trae tercera generación. Sí, fíjate que, que de hecho, ya varias personas nos han dicho que, ¿por qué no crear la, la nueva familia de Tijuana, no? Ya que está el hijo de Halloween activo, la Bestia, pero, igual, creo que, se me hace que, igual, cada quien de ellos, creo que están, en sus propios, ah, grupos, o agrupaciones que tienen ahí, ¿verdad? Este, pero sí, sí se ha escuchado que, ¿por qué no crear una nueva familia de Tijuana? ¿Por qué no crear, agarrar tres luchadores aguerridos, fuertes, que eran los que reciben a todos los foráneos? Así es. Así como lo hizo mi papá, como lo hizo Halloween, como lo hizo, este, Damián, ¿no? Que eran los que recibían a todos, a todos los, las, facciones fuertes que venían de fuera. Este, yo siempre he estado abierto a cualquier, a cualquier, este, a, ¿cómo se puede decir? A propuesta de trabajo. Hay muchos proyectos buenos que vienen, ahorita, actualmente, estamos trabajando aquí con una empresa que está empujando muy fuerte, que se llama Promociones El Cholo de Tijuana, con el señor Jaime Aguirre, y este, y la verdad, aquí, es el que nos está dando la oportunidad, otra vez, de, de sacar, y nos está dando luz verde para, para, ahora sí que sacar lo que nosotros, lo que uno trae, ¿no? No, no nos traen tan amarrados o tan condicionados como en otros lugares. Entonces, aquí estamos y, y, y vamos a seguir a, 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 dándoles sopleas a la gente. Y esperemos en un futuro, ¿por qué no? Juntarnos y, y dar de qué hablar, ¿no? ¿Has pensado, o te han llegado a hablar de, de alguna de las empresas de aquí, de, de toda la República, como lo es el Consejo, Triple A, este, ya sea en la Arena Naucalpan, en la Arena Don López Mateos, ¿te han llegado a hablar y, y te ha, te han, te ha llegado la, la espinita de, de poder formar parte de alguna de estas empresas? Fíjate que, a, yo hace muchos años, hace, bueno, no muchos años, no estoy, no estoy viejo, pero hace ya un par de años, este, yo estuve entrenando en la Arena México, con el señor, este, Beristain, eh, pero por cuestiones familiares, me tuve que regresar para Tijuana, eh, yo siempre he querido, yo, yo tuve el honor, tuve la dicha de pisar la Arena México con el señor padre, en una función de superluchas, ah, cuando hicieron el torneo de padres e hijos, que estuvieron los voladores, los estucas, los misteriosos, y nosotros, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, yo era, yo tenía como unos 18, 19 años, estaba joven, yo creo que de todos, yo era el más nuevo, este, entonces, pues obviamente me dieron mi bienvenida, y, ah, yo he querido volver a pisar la Arena México, yo creo que si, si yo me ingresaría a una empresa, yo creo que sería la Arena México, ya sea por fechas, este, pero, yo también tuve la, la dicha, se puede decir, y el, y el, y el honor de pisar la, la Arena Naucalpan, que es otra arena de, de, de tradición, de hecho, fue la última que pisé, la López Matos también fui, ya tiene rato de eso, este, pero, la, la, la Naucalpan, fui hace como unos tres años, aproximadamente, que es cuando le hice frente al Imposible, que de hecho, esa vez lo, lo, lo mandé a la Cruz Roja, con la cabeza abierta, con unas 14 puntadas, este, estuve por dos fechas ahí con ellos, este, fue del gusto de la gente, igual, yo fui de rudo, ya que en aquel tiempo, el, el imposible, pues era el, el, el ídolo de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que fui, dejé buen sabor de boca, porque empecé a recibir muchas llamadas, de trabajo, este, pero sí, sí me gustaría, sí me gustaría, yo creo que, mi primera, ahora sí que una meta mía, sería volver a pisar la Arena México, la verdad, sé que hay muy, muy buenos elementos de aquel lado, y ahí está la, ahora sí que la lucha seria, ¿no? La lucha más respetada, yo creo que viene de la, de la Arena México, y este, aunque también tengo cuentas pendientes, este, con el hijo del médico asesino, que sé que él se maneja mucho en el circuito independiente, y está en Ocalpan, está el hijo de Fishman, que también sé que va mucho para Ocalpan, entonces, este, cualquiera de esas dos empresas, yo estaría dispuesto, a ir y, ahora sí, plantar la bandera de la lucha libre tijuanense, y enseñar de qué está hecho el heredero, ¿no? Una vez más. Así es, él, eh, qué tanto para ti, como, como luchador, como persona, llega a pesar, pesa el nombre, cuando te lo entregan, qué tanto te dijiste, bueno, ya nos explicaste que pues no, lo que no quieres, y creo que nadie queremos hacer eso, tener comparaciones, ¿no? Con lo que es, y con lo que ha sido el legado de Rey Misterio, pero a ti te ha, te ha pesado en algún momento el nombre? Sí, claro que sí, yo, opinión propia, yo siempre he dicho que para un luchador, de segunda o tercera generación, es más difícil, ¿por qué? Porque llevas a dos, dos adelante de ti, o uno adelante de ti, y bien o mal la gente siempre te va a comparar, yo, en mis inicios, como te digo, yo, yo siempre fui rudo, entonces para mí, cuando me ponen el nombre de Rey Misterio, cuando mi papá me lo da, pues yo no era tan técnico como digamos, yo siempre, o sea, para mí fue un cambio de estilo muy diferente, y la gente, pues obviamente, mucha gente, pues igual, que había críticas buenas, y críticas malas, ¿por qué? Porque empezaban las comparaciones, entonces, a veces yo sí las tomaba muy a pecho, sí me molestaba, pero pues después, pues es como todo, la experiencia te la va dando el tiempo, te la va dando la lona recorrida, entonces, pues nomás es cosa de aquí, ir encontrando unos estilos, y ahorita, gracias a Dios, pues yo te puedo decir, que soy uno de los más fuertes, que hay aquí en Tijuana, que el público, donde quiera que ve parado, siempre me ha recibido muy bien, ya sea de rudo, este, o de técnico, más a como la lucha va evolucionando ahorita, yo creo que la gente, lo que le gusta es un luchador en tron, que sea efectivo, que no sea, este, de los de que, andan luchando con coreografía, o que se vea falso, o sea, lo que realmente es, es un luchador, ¿no? Y así me enseñó a mí, o sea, ser entregado, así sea cinco personas, tres personas, salir a dar el todo, ¿por qué? porque al público, a final de cuentas, es que nos hacen, y nos hacen ídolos, entonces, por el público estamos aquí, y uno se debe al público, entonces, hay que darle lo que el público pide siempre. Sí, digo, esto que, bien comentas, Le pesa, o pesa, ¿no? A muchos, digo, se ha visto mucho en los, en los herederos, ¿no? que se heredan el nombre, o a veces no, no, no funciona el, o así que el luchador, ¿no? No, o no es el punch que él esperaba, pero, pero ahí está el nombre, ¿no? Otra, otra pregunta que te, te quería comentar, eh, eh, ¿te gustaría seguir los pasos de, de tu primo también, de, de poder ir a, a WWE, o, o alguna de las empresas de, allá de Estados Unidos, y si te llegara a dar esa, esa oportunidad de entrar a, a WWE, poder formar tercia con, con tu primo y con, con Dominic? Claro que sí, si se diera así, yo pienso que, este, sería algo, pues ahora sí que grandioso, ¿no? Ver a, a lo que viene siendo, la real, la, la real dinastía misterio juntos, porque en sí, yo sé que, han surgido misterios, aquí y allá, ¿verdad? Este, pero en fin, al final de cuentas, la gente sabe, quiénes somos los originales, saben quién es quién, entonces, la gente sabe que yo, originalmente, cuando debuté, soy el hijo del Rey Misterio, ya después, este, se me puso el heredero, ¿verdad? Porque cuando yo, tuve una lesión, pues hubo un, un, un suceso, una persona que portó, mi nombre, ¿verdad? Pero, la gente sabía que no era nada nosotros, entonces, este, para mí sería algo, ahora sí que muy chingón, que darle a la gente eso, ¿no? Darle a la gente, que nos vean a los tres juntos, este, ya que sean mi primo, mi sobrino y yo, ¿no? Entonces, y claro que sí, si me, si me, si se diera la oportunidad, ya sea para AEW, o la WWE, este, tener unas presentaciones ahí, pues, claro que sí estaríamos abiertos a eso. Sí, creo que sería un, un salto muy, muy importante también para tu carrera, y, el estar junta, una dinastía tan emblemática, no solamente para la lucha libre mexicana, sino también, para la lucha libre en Estados Unidos, porque, ¿cómo no recordar? Lo primero que nos viene a la mente, cuando escuchamos el nombre Rey Misterio Jr., por mencionar en algún momento, es aquella rivalidad que se da en contra de Eddie Guerrero, este, digo, tocando también por ahí, sus campeonatos, todo lo que ha hecho, pero creo que muchos recordamos más, esa, esa gran rivalidad, pero pues, estamos ahora sí que hablando de ti, ¿tú cómo, cómo vives aquella lucha, en donde, pues, cae la tapa de Rey Misterio? ¿La de mi primo? No, la de mi papá. Bueno, la de mi papá, yo todavía no nacía cuando perdió la máscara, ajá, este, que fue en 1988, sí, este, pero yo he visto, he visto, fotos, de esa gran lleno que hubo, y a lo que yo platico mucho con mi papá, de hecho, ayer estuve, ayer estuve con él, hicieron un homenaje aquí en Tijuana, también un reconocimiento, un pequeño homenaje aquí en Tijuana, y este, y de hecho me tocó el hijo de Fishman, entonces, como que quiso un poquito picar ahí, y tocaron el tema, ¿no? Tocó el tema de cuando mi papá, Fishman les quitó la máscara a mi papá, entonces, pues imagínate, a mí me ha gustado poder haber estado ahí, a mí me ha gustado poder haber estado en la esquina de mi señor padre, este, igual, o sea, para mí ha sido un honor, o sea, sería un honor, si Dios le prestara, me prestara a mi papá, ahora sí, para que el día, o en un futuro, que yo me juegue la máscara, este, pues que él esté en mi esquina, ¿no? es una lucha importante, que él esté en mi esquina, y, y si, y así gane, o pierda, pues que él esté conmigo, ¿no? en ese momento, porque, yo me imagino que no es nada grato perder tu máscara, y más en tu casa, gracias a Dios, yo he apostado a la máscara seis veces, y las seis veces he salido con la mano en alto, y la verdad, pues que te puedo decir, veo fotos, y no la creo, no la creo, porque mi papá estaba en su pleno, en su pleno apogeo, estaba joven, estaba mucho más fuerte que Pichman, más joven, traía una racha de máscaras y cabelleras, ganadas y campeonatos, como nadie lo ha tenido, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, me haya gustado haber estado ahí esa noche. Así es. Bien lo comentas, te tompaste con el hijo de Pichman, ¿te gustaría, o si se pudiera dar la rivalidad, ¿te gustaría llegar a ese duelo de máscaras? Y otra pregunta, ¿qué máscaras son las que has ganado? ¿Qué máscaras y cabelleras has ganado? Fíjate que, yo le quité la, mi primera máscara fue aquí en Tijuana, de hecho, tres de las máscaras han sido, dos, perdón, han sido aquí en Tijuana, mi primera máscara fue del, de un luchador que en su momento estuvo muy fuerte, con promociones en Mora, luchaba como inferno, fue mi primera máscara que gané aquí, era el campeón de la empresa, y, de hecho, gracias a salir con la mano en alto, este, él me llevaba por peso, experiencia y luna recorrida, pero, pues, por la escuela que uno trae, salimos con la mano en alto, gracias a Dios. La segunda fue la del señor Black Panther, creo que me parece que es originario de Querétaro, de Puebla, no estoy muy seguro, este, la otra fue de uno, un luchador aquí local, y esa la gané en Ensenada, me parece que es la del, lucha como el Placa o el Policía, no recuerdo muy bien, y este, y, entre otras, entre otras dos, dos máscaras, no recuerdo muy bien, también he tenido los campeonatos de parejas, fuimos la primera pareja de campeones, para la empresa de Norteamérica, se llama Pro Wrestling Revolution, con el señor Gabriel Ramírez, mi papá y yo fuimos los, los primeros campeones de pareja, de peso completo de su empresa, después de ahí mi papá lo deja, y lo, lo manejo al lado de, de este, de Rayman, luego, me parece que también, los tuvimos, los, los, los perdimos, y este, y ahorita pues, Fish Manager dejó claro que le gustaría una lucha, un mano a mano conmigo, él sabe que, nos hemos topado en, aquí en California, y, él sabe que esa día yo salí por la mano en alto, mapeé y trapeé el ring con él, este, de la experiencia, yo traigo más experiencia que él, sabe que es un luchador duro, aún así yo no le quito, no le quito su calidad, sé que es un luchador recio, sé que ha mejorado bastante, lo he visto por, por transmisiones de televisión, internet, y, y yo siempre he dicho que ahorita, va a ver, anda, anda, yo creo que anda en su mejor momento el hijo de Fishman, y sí me gustaría, como se lo dije ayer, sí me gustaría, me gustaría, y claro que yo le doy la oportunidad para que se enfrente conmigo, este, y eso le dejé muy claro ayer, ayer le, este, quiso aventarle un microfonazo a mi papá, entonces yo sí le dije, sabes que de ahí en adelante voy a ser tu sombra, y no voy, y lo voy a acorralar, lo voy a acorralar, hasta que me acepte el duelo de máscara contra máscara, ya sea aquí en Tijuana, o sea, en, en, ahora sí queda allá en su casa, que es la arena en Aucalpan, pero yo sé de antemano que ese duelo se tiene que dar, su papá corrió con suerte en el año del 88, cuando mi papá perdió su máscara, pero esta vez el, esto va a ser diferente, esa máscara de Fishman se va a ir conmigo. Así es, y ya para, para ir terminando, eh, cómo, cómo es, más bien, qué es lo que viene, eh, a futuro para terminar este dos mil veintiuno, ya nos estamos acercando al cierre de año, qué, qué es la, las metas a, a corto plazo para Rey Misterio. Bueno, ahorita tenemos una función, una súper grande función, este veintiocho de agosto, en la Plaza Monumental de Toros, aquí en Playa de Tijuana, este, con promociones el Cholo, ahora es la Cholomanía 2, viene luchadores como, Alberto del Río, viene el Cinta de Oro, o conocido anteriormente como Sin Cara, viene Primo Colón, viene Doctor Wagner, L.A. Park, Blue Demon, este, es un, súper cartelazo que viene, en la lucha mía, este, espero salir con los campeonatos en alto, este, viene el hijo de L.A. Parka, y L.A. Park Junior, contra hijo de dos caras, y el trauma primero, y luego de ahí, sí, contra, el hijo de Doctor Wagner, y el galeno del mal, contra su servidor, y otro luchador más, que aún no, no sé quién es, entonces, es por la disputa, los campeonatos de pareja, de la empresa, entonces, esperemos, esperemos, y este 28 de agosto, salir con la mano en alto, y yo, en mi regreso a México, yo tengo pensado ir a México, entrando el año, este, para poder, ahora sí que, ir a dar mi recorrido, por lo que es, la calpan, López Mateos, este, ahora sí, y por qué no, buscar al hijo del médico, sino buscar a Fishman, y llegar como campeón, quiero ir a México, y llegar como campeón, entonces, eso, eso es lo que, lo próximo que viene, este, la verdad, me daría mucho gusto, ahora sí que, ir para allá, y por qué no, si se podría, pues ir a, ir a la arena a México, ¿no? Así es. Sí, estaría, estaría impresionante, ¿no? Ver un, un mano a mano, una lucha, de tres, con el hijo del médico, asesino, Fishman, y Rey Misterio, el heredero, pues, un, un gusto, un gusto poder, este, haber, este, tenido esta entrevista, y un, digo, lo vuelvo a repetir, vimos a, a tu primo, a tu, a tu señor padre, ya en, en su última etapa, y, pues, no, no perderte la, la huella, no, no perderte la pista, porque, eh, bien, vas, vas, este, hacer tu, tu misma historia, y, y tal vez, por qué no, superar, a tu primo, a, a tu padre, pero, ahí estaremos, al, al pie del cañón, también, para, para esa cholomanía, que, que se ve interesante, y, esperamos, que la próxima entrevista, ya sea con, con tu campeonato, en el hombro. Claro que sí, muchas gracias, aquí estamos a la orden, para servir, para servirles, este, les digo, este programa, es el 28 de agosto, en la Plaza de Toros, aquí en Tijuana, el, el programa viene, ahora sí que, desde el, son ocho luchas, y desde la tercera, hasta la estrella, son, vienen super cargadas, todas, ¿no? Entonces, la verdad, viene muy completo, y la verdad, este, pues, esperemos, esperemos, y, y pueda llegar yo a México, con mi campeonato, este, de parejas, de la empresa, el Cholo de Tijuana, y, y me gustaría, me gustaría, enfrentar al hijo del médico vecino, ya que nos hemos enfrentado, aquí en Tijuana, y en donde sea, que nos hemos parado, nos hemos pegado unas chingas, este, y, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ellos cuando han venido para acá, lo que es California, lo que es Tijuana, yo los he recibido, y, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora que ellos me reciban allá, ellos me reciban allá en su casa, y, este, y dejar en claro, de que no soy un portador más de un hombre, que yo sí subo a darme la madre, que yo sí traigo, ¿por qué traer este personaje? Que me heredó mi padre. Así es, y, pues, para terminar la entrevista, ¿algún otro mensaje, algún saludo que quieras mandar, para, para toda la afición, para los seguidores de Rey Misterio, el heredero? Pues, un saludo, más que nada, a todos los seguidores aquí del programa, que sigan apoyando, para que se sigan dando más entrevistas, como estas, la verdad, a toda la afición, pues, no pierden de vista a su amigo aquí, Rey Misterio, el heredero, el hijo original de Rey Misterio, señor, este, y la verdad, para mí fue un placer compartir poquito aquí, unos, unos minutos, platicarles un poquito de lo, de lo que es mi vida, de lo que ha sido mi trayectoria, entonces, aquí hay mucho Rey Misterio para rato, y vamos a seguir dando de qué hablar, y a seguir cosechando triunfos, les mando a ustedes un fuerte abrazo, un saludo, de antemano, muchas gracias por este espacio, y aquí estamos, Aroden, para cuando se vuelva a ofrecer la oportunidad, aquí estamos. Muchas gracias, amigos de Lucha Libre entre nosotros, muchas gracias por estar acompañándonos en esta entrevista que, que ustedes están viendo, y como les repetimos, no es la última que vamos a realizar, vamos a estar buscando más, y también que no sea ni la primera, ni la última con Rey Misterio, el heredero, el hijo original del señor Rey Misterio, ¿por qué no? Más adelante tratar de hacer una con él y su señor padre, pues, amigos, muchas gracias, denle like, suscríbanse al canal, y ya saben, aquí andamos, para lo que se ofrezca, amigos de Lucha Libre entre nosotros, cuídense mucho, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.